Fernando Rodríguez, explícame por qué tú no me respondes los mensajes antes de entrar. Ya, primero que todo, yo no puedo responderte los mensajes antes de llegar al trabajo porque soy demasiado ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Mira Natalia, yo no puedo manejar y textear al mismo tiempo, yo tengo que estar concentradito manejando, eso es muy peligroso. Ok, pero te llamé por teléfono, ¿por qué no me puedes responder una simple llamada? ¿Qué? A mí no me llamaste, a mí no me llamaste. Sí, sí te llamé, revísate, te llamé. ¿Me llamaste a mi celular? Sí, te llamé a ti, a tu celular. Eh, tan raro, ¿por qué dejo de sonar la música, hombre? ¿Oíste? Este clima de Miami sí es raro, hombre. Aquí, hace son hasta las ocho de la noche, parza. Impresiona, es como matar un gol después de Messi, Maradona. A mí no me entró esa llamada, así que tú hubiste que haber llamado a alguien más, así que discúlpate. ¿Qué? Sí, debería de discúlpate. ¿Sabes qué iba a hacer yo? Yo te iba a llamar, te iba a decir que te extrañaba, que te había pensado todo el día. Ay, mi amor, pero... No, 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 ¿sabes qué? Lo dañaste. Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, no me voy a quedar callada.